Valoramos la vida cuando la muerte se asoma a nuestras puertas. Te diré cómo es el ser humano. Valora el calor cuando todo se enfría. Valora ese frío cuando todo se calienta. Valora a los que ama cuando no están a su lado. Nos hemos vuelto unos seres tan egoístas. No valoramos nuestra vida y sabiendo que en cualquier momento esa vida la podemos perder. Te contaré una pequeña historia. Sabías que hace miles de años la muerte estaba enamorado de la vida. Pero a pesar de los tiempos está tan enfadado con la vida porque la vida solo tenía ojos para nosotros. Y por eso la muerte nos eligió día a día para robarle alegría a la vida. Pero aún así la vida sigue esperando que la vivamos bien. Con esta pequeña historia ¿qué quiero decirte? Quiero que te cuides y cuides a los demás. Que hay mucho por explorar y hacer. Y solamente tu opción ahorita es quedarte en casa. Así que cuídate y cuidando. Quédate en casa.